escultura de composición vertical acabada con tonalidades de azul y realizada en acero de características formales y simbólicas la obra nos sugiere una ave mitológica al frente un remate circular que referencia al sol una sección transversal que alude las alas de la pieza es la parte superior que representa el cuerpo del ave es una triada surrealista alusiva al cuerpo humano en la que cada pieza tiene una peculiar forma y proporción en su conjunto evoca un horizonte onírico en primera instancia la izquierda a derecha luce una forma facial de perfil sugerido a partir del trazo del ojo siguiente elemento que tiene un ángulo invertido en tanto que la última pieza de menores dimensiones perfila una silueta de cintura hacia abajo mariano y sasmendi logotipo fez 1997 el logotipo fue realizado en el homenaje a la transformación de la enep afe zaragoza se compone de la repetición simétrica de cuatro letras zeta ignacio zapata arenas trama en espiral el artista aprovechó la estructura del muro para crear su obra plástica utiliza líneas y trazos de diferentes colores para jugar con la óptica el resultado de esta obra es la creación del trama helicoidal del adn elemento orgánico relacionado a las ciencias médicas y de la biología federico silva lombardo comunicaciones señales urbanas el mural tiene cuatro paneles compuestos por líneas aparentemente al azar sin embargo al alejarse el observador notará figuras abstractas y formas geométricas que le darán a la obra un carácter óptico y y y y y y y Gracias por ver el video.